El ruiseñor y el lución Los hermanos Grimm Érase una vez un ruiseñor y un lución, y cada uno de ellos tenía un único ojo, y vivían desde hacía tiempo juntos en una casa en paz y armonía. Pero un buen día invitaron al ruiseñor a una boda, y éste le dijo así a el lución. Me han invitado a una boda, y no me hace ninguna gracia tener que mostrarme allí con un solo ojo. Anda, sé bondadoso y préstame el tuyo para la ocasión. Te lo devolveré mañana. Y el lución accedió por amabilidad. Pero al día siguiente, una vez que el ruiseñor hubo regresado a su casa, se sentía tan a gusto teniendo dos ojos en la cabeza y pudiendo ver por ambos lados, que no le quiso devolver el ojo prestado al pobre lución. Entonces, el lución juró que se vengaría de él, y de sus hijos, y de los hijos de sus hijos. Pues empieza ya a buscarme, replicó el ruiseñor, y añadió. Construyo mi nido en los tilos, tan alto, tan alto, tan alto, que nunca podrás encontrarlo. Y desde entonces, todos los ruiseñores tienen dos ojos, y todos los luciones son ciegos. Pero sin importar dónde construye el ruiseñor su nido, siempre vive también abajo, metido entre los matorrales, algún lución dispuesto a trepar a lo alto, para perforar agujeros en los huevos de su enemigo, y para sorbérselos. Gracias.